Hola, ¿cómo te va? Bueno, un poco seguramente Graciela el otro día con la conferencia de prensa comentaron un poquito que estábamos empezando con este proyecto, Graciela Ingol y Susana el otro día en la conferencia de prensa, que bueno, surge una iniciativa de un grupo de bioingenieros acá de la ciudad que les llevó la propuesta al hospital local y que obviamente es una demanda que ha tenido la gente del hospital de hace mucho tiempo. Se ha hablado con gente ya de arquitectura de la provincia que ha dado el ok y la propuesta ya formalmente está en el área de salud de la provincia y estamos a la espera un poco del ok definitivo. La gente del hospital, digamos, sobre todo está a la espera de esto, si bien de palabra y telefónicamente ellos ya han avanzado. Y bueno, a ver, digo, esto hay una parte obviamente del hospital y algo que nosotros vamos a colaborar, un poco seguramente las especificaciones más técnicas seguramente te la podrán dar ellos, los médicos mejor, pero básicamente lo que es un sistema central de oxigenación para las camas, las 18 camas, digamos, que pueda haber en el hospital y un sistema central también de aspiración para cada una de esas camas, digamos, ¿no? Tanto para pacientes que puedan llegar a ser COVID como no COVID, pero que puedan tener alguna problemática respiratoria. Básicamente lo que permite esto, es decir, hoy el oxígeno que tiene un paciente en el hospital es a través de los tubos, digamos, que andan, uno a veces los enfermeros, digamos, que andan de pieza por pieza. Y la aspiración también es compleja, digamos, porque a través de un aspirador individual, que es tipo un nebulizador, que hace esa aspiración individual, bueno, al tener un sistema centralizado, esto permite trabajar de mucho mejor manera, incluso poder trabajar de manera con regularización, con la regulación independiente en cada una de las camas. Y obviamente también un mejor cuidado para, sobre todo para los enfermeros, digamos, también hoy con lo que es la problemática COVID, el estar trasladando permanentemente todo el evento de una habitación a la otra genera también toda una necesidad de higienización en el medio y demás, que bueno, esto se evitaría. Pero bueno, hoy lo que más nosotros vamos a colaborar un poco y lo estamos trabajando de manera conjunta con ellos es para lograr recaudar los fondos, digamos, para hacer este proyecto, ¿no? Si bien, bueno, este grupo de ingenieros ya se comprometió a aportar todo lo que es la mano de obra, diseño de proyecto y demás, obviamente de manera totalmente gratuita, todo lo que es la parte de materiales para el proyecto rondaría alrededor de 850.000 pesos. Y que eso, bueno, lo que, si bien todavía falta lo que es definitivo la provincia, pero ya hemos empezado por ahí a tratar de, bueno, de ir juntando un poco estos fondos para tratar de que el proyecto garantizarlo lo más posible y también porque sabemos que mucho de estos insumos es re complicado conseguirlo. Hoy hay faltantes insumos en general, muchas cosas también en esto. Así que bueno, ya sabemos que muchos negocios, metalúrgicas locales han ofrecido también colaborar con parte del trabajo, algo material, bueno, también... ¿O sea que habría que hacer toda una instalación de cañería interna? Interna, por exterior y bueno, y también los equipos, los compresores centrales, las bombas de vacío también centralizadas. Y bueno, nosotros también desde este fondo que hicimos de voluntario, de aporte voluntario a funcionarios públicos, que están quedando alrededor de 250.000 pesos también se aplicarían a este proyecto, lo anunció Susana el otro día. Y bueno, sabemos también que hoy esta noche, por ejemplo, hay una reunión de distintos referentes gremiales de la ciudad que también están con ganas de aportarle al proyecto. Así que bueno, la idea es ir juntando un poquito entre todos. Ya algunas empresas también dijeron que siempre son solidarias, que también van a juntar. Y bueno, la idea es poder llegar a recobar los fondos delante posible para tratar de rápidamente... Sabemos que esto después, una vez que esté todo, es una obra que realmente duraría una semana y media, dos semanas, se podría llegar a cumplimentar, por lo que nos han informado los ingenieros que estarían acá. Está bien. Bueno, Rulo, así que esto lo que permitiría sería, Dios no lo permita, ¿no es cierto? Pero en caso de que las 18 camas estén ocupadas por pacientes de COVID, ¿no es cierto? Y necesiten respirador, las 18 camas tendrían ese respirador. A ver, estamos hablando, yo te digo, me parece que la cuestión más técnica médica sería bueno por ahí que lo hablen con la gente específica, pero bueno, siempre obviamente el hospital tiene que haber lugar reservado para todo lo que es problemática no COVID, digamos. Siempre hay que dejar claro, no estamos hablando de que va a haber respiradores como puede ser una terapia intensiva de otro lugar, ¿no? O sea, acá siempre es una asistencia respiratoria para casos leves, digamos, como está previsto tratar acá en el hospital, ¿no? Lo que te permite esto es poder, y por lo que nos explicó la gente justamente del hospital, es poder trabajar cada paciente de manera individual, con su regulación de oxígeno de manera individual y no tener que estar trasladando el instrumental también permanentemente de habitación a habitación, con todos los riesgos que ello implica, ¿no? O a veces en una habitación como es hasta hoy, digamos, en la habitación concretamente que está destinada a COVID, digamos que con un tubo de oxígeno tenés que a veces estar regulando la misma cantidad para dos o tres pacientes, y bueno, ahora ya eso lo podés hacer ya de manera más individualizada, digamos. Ariel, así que bueno, a ver, si hay gente que pueda aportar, sería, me dijo, más de 800 mil pesos, si hay gente que pueda aportar a lo económico, mano de obra, metalúrgicos y demás para hacer toda la instalación, vendría el pelo, ¿no? Sí, sí, por ahí se podrían comunicar con la directora del hospital, o bueno, o con Susana, en el caso de la Municipalidad, y bueno, la idea es ir un poco tratando de juntar todo el material en estos días para una vez que la provincia ya nos den el ok definitivo, que esa obra pueda avanzar y que es una obra que va a quedar para siempre para el hospital, digo, porque esto permite tratar cualquier tipo de enfermedad respiratoria, así que bueno, independientemente de la situación, la verdad que, por lo que nos decía, insisto, digo, la gente del hospital San Roque, es una obra que le vendría al pelo para ahora y para más adelante también, ¿no? Está bien. Bueno, Creiman, increíble, ¿no? A la parte del año que estamos llegando, quizás pocos calculaban que íbamos a estar encarando fin de año y cada vez más complicado, ¿no es cierto? Sí, sí, sobre todo, digamos, un poco la pandemia que en los últimos tiempos ha avanzado más hacia el interior del país, ahora nosotros, bueno, cada vez tenemos más casos cercanos y también con más casos en la ciudad, así que bueno, esto nos lleva un poco a redoblar los esfuerzos y bien sabemos, cada vez somos conscientes de que va a ser una situación de largo plazo y por lo tanto todas las estrategias hay que pensarlas en función de eso, es decir, que vamos a tener que estar conviviendo con las actividades que normalmente desarrollamos y también conviviendo con esta situación del virus, así que bueno, eso por ahí es la línea fina donde uno va, se van tomando algunas decisiones de qué cuestiones se pueden hacer, qué cuestiones no y bueno, y siempre, como decimos, siempre con un fuerte llamado a la responsabilidad individual de cada una, a la responsabilidad colectiva. Lo preocupa, Creiman, por... Y esto va más allá, digo, insisto, porque me parece lógico lo que planteaba Graciela y Susana en la teoría de las reuniones, digo, esto va más allá incluso de si cumplimos o no con una normativa nacional o una normativa provincial o lo que dice un decreto, otro, digo, acá, digo, y yo creo que ya todos sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar, qué cosas podemos hacer y qué no, digamos, entonces digo, hay una cuestión, esto tiene que ser tomado como una cuestión de necesidad de cada uno y de cuidar a nosotros y sobre todo a nuestros adultos mayores, que son a veces los que van a ser, o pueden ser más afectados por esta pandemia, ¿no? Está bien. Creiman, ¿los preocupa un poco el tema de las subas de temperatura, ahora el verano, la congestión de gente en determinados lugares públicos? Sí, 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 unas preocupaciones centrales porque, bueno, digo, también esto, la época del año también los encuentros familiares que sabemos cada vez son más propicios, digamos, llegando a fin de año, obviamente que la temperatura da también como para favorecer a veces los encuentros, los asados, todas estas cuestiones, entonces decir, más allá de algunas cuestiones de restricción que se pueden poner desde la normativa y desde el control, bueno, sabemos que nosotros, el Estado, digamos, ni la policía, ni la municipalidad, ni la gente de salud puede estar casa por casa controlando esta cuestión, por eso siempre hacemos sobre todo este llamado a la responsabilidad de cada uno, de decir, bueno, no se encuentren, no se junten, pero bueno, que esto se haga como venimos diciendo, en grupos reducidos, personas siempre del entorno, tomando siempre las medidas que se tienen que hacer, tratar de no compartir vaso, no compartir el mate, digamos, cuestiones básicas, pero que hacen, obviamente, a que esta situación no sea explosiva o no tenga una escalada en un corto tiempo y que de esta manera nuestro sistema de salud no dé abasto. Está bien, gracias, Greman. No, gracias a vos.